Música Gente como están, bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capítulo número 3 de la segunda temporada de Konosuba Este, así que vamonos directamente a la reacción Se ven haciendo la misma mierda Pero no sale aquí, no sale aquí como que las explosiones están prohibidas o algo por decirlo Sale como una explosión O sea, les llega la punta del pene No está haciendo una mierda Es verdad, es verdad, Gumen ¿Qué carajo está haciendo Darnes? ¿Cuánto le falta? Un buen compañero, Kazuma, la verdad Mira Se va a joder No se va a confundirlo, pero no se va a confundirlo ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver el dinero? ¿Vamos a ver el dinero? ¡Vamos a ver el dinero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Que vamos a conocer a los devotos de Axis Porque yo de verdad Quiero ver a esos devotos Quiero ver si de verdad son un cague de risa Eso es lo que quiero saber Pobrecita La otra está sola ¿No se puede unir al grupo ella? O ella si es competente Por eso no se puede unir Se va a gastar Se va a gastar todo ¿Saben qué es lo que va a pasar? Se va a gastar todo el dinero Se va a endeudar con esta mierda Y cuando vaya a intercambiar El oro, las piezas de oro que se ha ganado Probablemente son falsas Y no va a conseguir un carajo Eso es lo que va a pasar Eso es exactamente lo que va a pasar A ver Bueno, por lo menos se divierten los huevones estos De verdad, oye ¿Qué mierda haciendo con su vida? ¿No está haciendo un carajo? Son unos imbéciles de mierda Te lo juro que son unos huevones Pero Aqua de verdad Actuó bastante en este episodio Normal, bien seria Con sus poderes de diosa Pero me imagino que estaba que lo hacía Como para verse de esa forma Delante de Kazuma Y que realmente la necesitaba O algo por el estilo La verdad Creo que fue a propósito de ella Pero estaba muy divertido este episodio Me pregunto de verdad ¿Cuándo va a regresar Darnes? Porque ya van dos episodios sin ella Si no me equivoco Qué raro Bueno, en fin Muchas gracias por ver esta reacción Dele like, suscríbanse al canal Únanse al disco Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!